Somos pasión tricolor, 10-10 AM, sin giro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del decano! ¡Gol del primero! ¡Gol! ¡Gol del más grande gol de nuestro querido Nacional Ramírez! ¡Kevin Ramírez! ¡Vivo el Pacha Espino! Lo vio en la izquierda, en el lateral. Se la jugó para él, estaba dormido. Rampla le ganó la posición a Willington Techera. Entró como un win izquierdo. Enganchó de la punta al medio. Y remató de derecha. Tenía espacio ante la salida de Odiozola. Se la jugó al poste derecho de este notable Ramírez. Notable Nacional que se lo merecía. A los 13 de este primer tiempo merecido. Gana el decano 1-0. Y sigue subiendo en la tabla. ¡Gritalo! Bien, Kevin. ¡Nacional o más! Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol. Como en el campito de garrón para sacar el lateral vivo. Como en el potrero para enganchar cuando salía el golero. Para después de ganar la posición, mandarla contra el palo. Donde nunca esperaba el portero que se la ha ido a mandar. Kevin Ramírez. Astuto, vivo también. Pícaro, para definir la jugada. Y rápido, antes de los 15, ponen a Nacional arriba. Viviste el gol con pasión tricolor. El gol con pasión tricolor. ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Fernández! ¡El Seba Fernández! ¡Qué golazo para poner el segundo, tercero merecía Nacional! ¡Lo hace delirar al parque! ¡Se ponen de pie la hinchada! ¡Aplaudia Fernández! ¡Las manos rojas, Eva! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y Udés y una gran jugada. Empezó a desparramar rivales. De la punta al medio. Arremetió a Udés. ¡No lo pagan! ¡Pone cuarta! ¡Pone quinta! Y el taba su infierno. Cuando aparece, Udés es incontrolable. ¡Se paró Fernández a pivotear! Dijimos, da, pivotea y la descarga. Y el Seba dijo, le pegó, le pegó un derechazo brutal al palo izquierdo de Odriozola desde la media luna. Entre un remate a colocar, pero con el buen, el buen tiro. La verdad, potente. Nacional gana justamente 2 a 0 sobre Rampla. Y la punta es tricolor. ¡Primero bolso! ¡Nacional la va! Pasión, pasión, tricolor. Es hacerte gritar un gol. Cada vez que Udés se enciende, se genera algo de peligro. Es diferente, ¿no? Desequilibró, pasó entre varios hombres de Rampla. Y vio solo a Fernández, que tiene esa virtud, colocarse en el lugar justo. Si le das espacio a Sheba, si le das oportunidad, te mata. Tremendo remate derecha contra el callo izquierdo para marcar el segundo. Viviste el gol con pasión tricolor. Somos pasión tricolor. 10-10 AM. Sin giro.